Y para México y los Estados Unidos, a ritmo de tambor y clarinete, desde Allende, Nuevo León, es manada, puro rancho primo. En el valle del río grande, les gusta mucho el guapango, y en el estado de Texas, bailan el mereguapango, en Georgia y las Carolinas, también andan taconeando, de Chicago a la Florida, bailan el mereguapango. Y en Ovesa, Mildan, Forest, Docton y el West Texas, ya se bailan el mereguapango. Que bonito es California, para bailar el guapango, en Arizona y Nevada, ya bailan mereguapango, en Kansas, también Nebraska, son buenos, falta conazo, en Indiana y Oklahoma, bailan el mereguapango. Este es el nuevo pasito. Nuevo León y Tamaulipas, todos andan zapateando, en San Luis y Guanajuato, ya bailan mereguapango, en Coahuila y Zacatecas, ya todos andan picando. Este es el nuevo pasito, se llama el mereguapango, y en Sonora, Sinaloa y Jalisco, también bailan mereguapango. En Michoacán y Guerrero, son buenos, falta conazo, en Chihuahua y Durango, se baila el mereguapango. En Morelos y Elbepe, ya bailan muy bien guapango, verán que es Oaxaca y Puebla, ya suena el mereguapango. Gracias por ver el video.